Dime, ¿te acuerdas que antes, en solo un instante, cedías al amor? Ahora me pides respuestas, poner etiquetas a mi corazón. Cuando el viento va libre, sin un plan, viaja mucho más, no es así. ¿Para qué volar si vas viendo el sueldo? No sé si será destino, pero aquí, pero hoy, junto a ti estoy. Vamos a llamarlo amor. Voy a caminar contigo, mientras tú, mientras yo, mientras sea verdad. Vamos a llamarlo amor. Hoy vamos a llamarlo amor. Mira que sea una sorpresa, cruzar cada puerta, cambiar de estación. Cada beso, que sea el pretexto, el tiempo perfecto, la única razón. Si algún día no se oye la canción, que ahora cantas junto a mí. Será nuevo a Dios, que no llegue el silencio. No sé si será destino, pero aquí, pero hoy, junto a ti estoy. Vamos a llamarlo amor. Voy a caminar contigo, mientras tú, mientras yo, mientras sea verdad. Vamos a llamarlo amor. Hoy vamos a llamarlo amor. 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 Quiero hablar con una mirada. No sé si será destino, pero aquí, pero hoy, junto a ti estoy. Vamos a llamarlo amor. Voy a caminar contigo, mientras tú, mientras yo, mientras sea verdad. Vamos a llamarlo amor. Hoy vamos a llamarlo amor. Hoy vamos a llamarlo amor. Hoy vamos a llamarlo amor.